Cuatro hombres compiten por llegar a ser el próximo rector de la Universidad de Valladolid. El que ostenta el cargo actualmente, que quiere continuar con su proyecto y otros tres candidatos que quieren romper el inmovilismo en el que creen que está la institución. Las votaciones comienzan el 12 de abril. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La reordenación de las líneas de AUBAS ha vuelto a protagonizar parte del debate ocurrido en el Pleno del Ayuntamiento de la Capital celebrado hoy. En ese Pleno también se ha hablado de la huelga feminista del 8 de marzo, huelga a la que también se ha referido el consejero de Educación en un acto previo por el Día de la Mujer celebrado en la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. Enseguida lo vemos y también otros asuntos como estos. Es la protesta de los funcionarios de justicia en Valladolid. Piden que sus salarios se equiparen con los de otras comunidades autónomas. En algunas dependen del ministerio y en otras no. Y esto genera diferencias salariales de hasta 600 euros. Y ella es la protagonista de un innovador proyecto educativo que está desarrollando el Colegio Público Álvar Fáñez de Iscar. Abril visita a los alumnos un día a la semana y les ayuda a desarrollar determinadas competencias. Enseguida vemos cómo. Y su trabajo es fundamental. Los bomberos han celebrado hoy su día a través de un acto en el Teatro Calderón en el que los jubilados y la nueva promoción han sido los protagonistas. Cuatro candidatos, hombres todos, aspiran a convertirse en rector de la Universidad de Valladolid. Entre ellos está el que actualmente ocupa el cargo, un candidato que repite y otros dos que se estrenan en esta carrera por conseguir ser la máxima autoridad de la institución académica. Las votaciones del proceso electoral comenzarán en poco más de un mes, el 12 de abril. Antonio Largo es catedrático del Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Se presenta a las elecciones con ilusión y con el compromiso de frenar el inmovilismo en el que se encuentra desde su punto de vista la institución académica. Su proyecto de universidad apuesta por las personas y por el impulso de las titulaciones. Los estudiantes deben ser el eje central de nuestra universidad. Mejorar la gestión de los másteres oficiales impartidos por la Universidad de Valladolid para que puedan competir en condiciones favorables con los ofertados en el ámbito nacional. La docencia de calidad es clave para el buen funcionamiento de una universidad. Agustín García repite como candidato. Se postula de nuevo desde Segovia, donde es decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de Comunicación. Quiere dar más importancia a los campus periféricos de la universidad y cree que ser parte esencial de uno de ellos es positivo. Ha presentado un proyecto alejado, dice, de pactos políticos y centrado en tres cuestiones que le preocupan. El envejecimiento del profesorado, eso debería llevar aparejado. El crear cantera en todas las áreas de conocimiento y en todos los departamentos. Construir una universidad que tenga claros sus metas. Promover el talento del profesorado y del personal investigador. El actual rector, Daniel Miguel San José, ya anunció hace meses que tenía previsto presentarse a la reelección y ya lo ha hecho de forma oficial, convencido de que en los últimos años se han sentado las bases del progreso de la universidad. Una visión alejada de la que tienen otros candidatos. Hay algunos que lo verán como inmovilismo, yo desde luego no lo veo así, yo tengo una visión mucho más positiva. Otros cuatro años es importante para seguir con los proyectos, tenemos muchas cosas en marcha. Por último, Ángel Marina, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, llega con ganas de dar un giro a todo lo que se está haciendo en la institución. La solución a lo que ve como una situación de desaliento pasa por... Potenciar determinados ámbitos, determinados sectores en materia de investigación, sobremanera, en materia de relaciones internacionales. Tanto desde el punto de vista del personal docente como el de la administración de servicios, pues dotarle de aquellos medios y de aquellos incentivos que en definitiva han de redundar en que lo que nosotros hacemos aquí, que es fundamentalmente una institución educativa, pues se haga de lo mejor posible. El proceso electoral comenzará oficialmente el 16 de marzo con la publicación de las listas definitivas de candidatos. La primera votación será el 12 de abril. Este 2018 se cumplen 25 años de la existencia de títulos reglados de Logopedia. Desde la universidad reclaman mayor apoyo para este colectivo todavía desconocido y que tiene una función clave en la sociedad. Reivindicar este papel es uno de los objetivos del Día de la Logopedia que se celebra hoy. Un cuarto de siglo de existencia de los estudios reglados de Logopedia y a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo en muchos aspectos desconocido. Y eso que está presente en ámbitos tan diversos como el social, el educativo o el sanitario. Siempre se ha hecho de alguna manera en aquellos sitios que ha sido necesario atender a una persona sorda, a una persona con disfonía, a un tartamudo, a un laringectomizado, siempre ha habido atención logopédica. Pero digamos que de una manera poco institucionalizada y poco reglada. Hablamos de personal sanitario que se encarga de la prevención, la detección, el tratamiento. Problemas de habla, de voz, de audición y otros asociados como la respiración o la succión. El ámbito educativo está cubierto por los maestros de audición y lenguaje, pero otros grupos no corren la misma suerte. Yo pienso en una residencia de ancianos donde hay pacientes con problemas de devolución, pero muy frecuentes y muy graves y no están atendidos. O piensas en la prevención de todas las disfonías que sufren muchos profesionales, por supuesto los dedicados a la enseñanza, pero también otros como los de los medios periodísticos, y está sin atender. Los expertos coinciden en que es necesaria la especialización por el campo tan amplio que cubre y también piden más apoyo institucional para lograr mayor número de salidas profesionales y llegar a todos los que lo necesitan.